Camaradas, la Fundación de Sindicatos Obreros Femeninos es una necesidad imprescindible en esta capital. La Juana era un cerebro abierto al mango. Las mujeres trabajadoras debemos asociarnos en gremios de resistencia. Juana Rouco fue una figura muy singular, yo creo que tenía esa estirpe de justiciera básica. Educarnos, ser libres, perseguir los mismos derechos que los hombres. Su militancia, cómo llegó a la Argentina. Ella se incorporó desde muy joven al movimiento anarquista. En 1907 se crea el Centro Femenino. Juana participa de la abuela de inquilinos, es una de las figuras protagonistas de esa resistencia en la que hay mucha actividad femenina. Estuvieron viviendo con el abuelo bastante tiempo porque se habían tenido que ir de Buenos Aires, estaban muy perseguidos. Se cambia el nombre, se pone el apellido Rouco, esa escuela no es Rouco. Mi abuelo decía, estas no sé en qué andan, que salen y después cuando vienen que fueron a lo de Terencia, que fueron a lo de qué, no sé qué, claro, iban a escribir. Este grupo de mujeres que no habían escrito nunca, se atreven con el aliento y la fuerza que tenía Juana a escribir. Fue fundamental en el ideario anarquista, la acción directa. Mi abuela era acción directa. Mi abuela entraba a cualquier lado, todo el mundo se callaba. Juana corresponde a esa eleva de mujeres que ha incorporado la idea de una razón fundamental, femenina, que no debe acatar el mandato de propria. ¿Quién detendrá nuestro pensamiento de mujeres revolucionarias? Nadie, ninguno. Ya estamos en marcha y dispuestas a hacer obra revolucionaria. Gracias. Gracias.